Bienvenidos, damas y caballeros. ¡A mi dono! Esta vez, así es. Estamos usando al osito. Mañosito. En este modo del caos. Una delicia. Me tocó, Noed. Traemos la suerte, gente. Vamos a tratar de sacarle provechito a todos nuestros perks. Algo imposible. Vemos a alguien vestida de azul. Venimos de unas deliciosas vacaciones. Le dimos. Y pues vemos que el DVD va a tener mucho contenido nuevo, gente. Así que aquí andamos grindiándole esos puntotes. Esa sangrita. Aquí no hay tabla, compañía ebria. Sabe que perks tendrán. Ni yo sé. Uy, valor de este perk del trampero. El de presencia. Presencia perturbadora. Es el osito más turbado del DVD. Así es. Mira, vamos a poner una trampita aquí. Y no vamos a destruir la pared esta. A ver si alguien cae. Vamos a sellarles aquí su salida. Excelente. Vamos a salir por allá. Y acá hay otra trampa nuestra. Es el Billy Boy. Me liberó el Billy Boy. Me confundo yo solo. Están destruyendo mis trampas. Le damos con un golpecillo y un intercambio mañosito. Fallamos, pero tenemos este perk de que si fallas no pasa nada. Valor de los perks, gente. Ahora solo falta que destruyan un tótem y que lleguen al endgame para sacar ese noel. Otra vez, valor de este perco chinote, gente. Se están equivocando mucho. Me agrada. El osito. Vengo con ganas de reventar, gente. Me traje un Mori. De esos amarillitos. Ah, mira, es la Denzon. No le tiene miedo a la muerte. No le tiene respeto al osito. Alguien cayó por allá. ¿Qué pasó, Denzon? Ah, sí estaba muy calladita. Bueno, tenía el perk ese de Sarina. Le tocó suerte, de la Denzon. Vamos a romper esto. Me están destruyendo mis trampas. Se confundió con estos juegos mañositos. Borrico. Aquí hay otro ganchito. La verdad es que venimos muy chill a estos juegos. No sé ni qué esperar. venimos con accesorios relativamente buenos. Vamos a poner una por aquí. Ojalá cayeran en las trampas del sótano para conseguir ese centro de defensa del sótano. Pero están jugando muy lejos. ya se rindió. Ya se rindió. Regresamos esta trampilla. Aquí los servis a huevos se rinden. Acuérdense que no tienen sus perks. No pueden jugar. hay alguien aquí pero no sé dónde esté. ¿Escuchan esa campanita? Es que hay alguien ahí adentro. Ahí está. Esa campanita solamente suena cuando hay alguien adentro. Mira, ahí está la Rebequilla. Hey, Rebequits. No toques las trampitas, por favor. Ah, no se quedó. ¿Qué no se quedan en los bucles? ¿No les gustan las tablas, o qué? Soy el osito, amiga. No soy tan fuerte. Las tablas sí me despedazan. Pero pues ya, sin unas personas cinco yens. Pobre Rebequita ya se quiere ir también. Se mató enfrente del Billy. Ni modo, Billy. Te toca. Un GG. Mira, ahora nos tocó el perk de la Sobaco. Así que va a valer la pena patear los jens. Hay una Claudette. Y el Stevie. Con sus goggles. Viene protegido, Stevie. No, Stevie. Suelta la ventana, Stevie. Vamos a colgarlo. Y ya encontramos esa Claudette. Esa Claudette ninja merecen la muerte más que nadie. Pero no les digan por qué lloran. Aquí va a estar mi sótano, así que... Está esta Claudette. Así que sigue aquí. Mira, aquí está el Odia. Con sus pijamitas. Con sus mamelucas. Vámonos. Aquí están todos, hermano. Ah, tiene... Oh, tiene Spring Burst. Traía suerte. Ay, qué desestivi. Es que mi sótano no está para allá. ¡Claudette! Vamos a agarrar esta trampa y vamos a dejar esa Claudette. Vamos a regresar por esta casa. Y vamos a controlarla. Así es. Si alguien cae en esta casa es prácticamente un GG porque aquí está el sótano. Así que vamos haciendo un lockdown. Es como una apuesta. Si caen, pierden. Si no, pierdo yo. Ya van a destruir mi tótem este barato de la brujilla. El Johnny. El matemático. El Sófocles le dicen. Sí. Justo esto quería. Ya destruyeron mi... Hex. Pero no pasa nada porque es una basura de Hex. Y aquí tenemos el VIP, señores. ¡Oh, sí! Déjala, pongo más aquí. Aquí, mera. ¡Oh, sí! Ve no más. El control de área que tenemos. Vamos a patear esto para añadirle ese pet de las sobacos. El de la niña. Que nos va a decir si hay alguien aquí chambeándole. Vamos por esta trampilla. Juega muy estratégico el del osito. Osito cariñecito. Ya nos avisa nuestro per que alguien regresó. No lo veo. No lo voy a estar buscando. Tenemos el perk del... Cabeza de Dorito que gritan cuando se curan. Y pues la Claudette se echó su grito. Lo escuchó todo llama oca. Se les está muriendo el Johnny. ¡Au! ¡Claudette! Justo a ti que te quería, Claudette. Vámonos aquí el odio. Esta es mi presa. Alguien sigue en ese motor de allá. Va a ser el Stevie. Fiesta en el sótano, gente. Qué rico. Ese maldito Stevie. Ahorita me lo voy a chingar. Así es, gente. Yo ya soy un asesino sin corazón. Ya no metí en todas las manitas. A ver si los mato, ¿no? Yo sí me los voy a fusilar. Y aquí hay un Stevie. ¡Qué hago, Stevie! Pobre Solokiu del caos. Ya vimos a la... A la Elodia. O la Claudette. Falta una. No sé dónde se fue la otra. A lo mejor están dando la vuelta, ¿o qué? Para salvar al Stevenson. No. No. Bueno. No, no vienen por acá. Vamos a poner la trampilla aquí. Están echando su curation. Justo aquí. Pero yo sí quiero mi Mori. Así que... Vamos a hacer una de las técnicas prohibidas. Ese es lugueo. Y vámonos por la Elodia en sus pijamitas. Así piensa rápido la Elodia. Sabe mi punto débil. ¡Las tablas! Lo bueno es que traemos un machete. ¡Lo dudó! Vamos a darle su colgadita. Ahorita buscamos a la Claudette para hacerle su Mori. Ya me estoy saboreando ese Mori. Claudette. Claudette. Se salió. Tenía liberación. ¡No! Pura suerte. Ese 4%, gente. Se respeta. Sabe dónde estará la Claudette y me va a costar un chingo encontrarla. A lo mejor nos encontramos al Tanuki antes que a Claudette. Nos falta ese logro también. Vamos a sellarle por acá. ya se va. Ya no le gustó. A mí tampoco me hubiera gustado. Mi cabeza. Ya, vámonos full doble. Full doble, gente, ya. sin prisa. Relajado. Hey, hey. Hey, hey. Detengo. Ahora sí. ¿Qué decí ahí? Chale, ¿y ahora para encontrar esta Claudette? Bueno, a ver qué encontramos primero. ¿A Claudette o al Tanuki? Celucito feliz. Celucito feliz. Uy. Ah, ah. Detenemos. Gente, esto es un deliciosísimo GG. What a wonderful time for murder. I'm the invincible, undefeated champ Ion, Mounted lions, my incestus champ of lions. Star of David, nah, the thought of star dumb. Modern dumb and done, crumbs left to the dumb dumb. To this play button, glutton of words. Mud button, birds applied, prodigy, dropping birds. Hopping up on nigger, in seville, high and mighty, pump up the reel. Dance the visual, cry to deity. Pious piety, mighty beat. Decee is truly true, be me. I see everything there is, so I must be more than be. My creed in the game is to be stupid, rappers is vain. Humidity forms when I arrive, hotter lines than cocaine. Cauter line of frowning, asses to become placid. Pop, murs, dine, dial rotted. Things I do is flaccid faster. The facetious is treason, this speech is draining. Reasonless bitches, malicious, culprit, culprit blaming. Boom at the base, dropping down a fly the stairs. Soon now the maze, blot in my eyes, unable to stare. I've been arrested 30 times, been to jail one.